Un momento, así que vamos a ponerle salir y vamos a entrar de vuelta como usuario administrador Muy bien Aquí les comentaba, en la opción de autentificación es donde tenemos esta opción para que los usuarios se registren donde dice aquí, autentificación basada en email como ven, esta opción está habilitada así que hasta aquí llegamos, si requieren más configuración contáctenos a nuestra dirección de correo electrónico Bien El mudo tiene diferentes tipos de usuario Tenemos el usuario, como estamos ahorita adentro que es el usuario administrador que puede hacer absolutamente todo Tenemos el usuario que creamos en el ejercicio anterior que es el usuario student, estudiante los cuales pueden acceder a los archivos de clase acceder a sus calificaciones pero no pueden crear clases y mucho menos modificar el sistema El otro usuario principal que tenemos es el usuario teacher Un usuario teacher o profesor pueden hacer lo que quieran de administración dentro de las clases crear actividades, crear tareas, crear clases calificar, pero no podemos modificar opciones del sistema Un usuario course creator es un usuario que crea las clases es decir, no podría calificar a los estudiantes ni crear tareas, ni actividades solo podemos crear un usuario que si por ejemplo, si designamos a alguien de nuestro personal encargado solo de crear las clases podemos asignarlo a esta categoría Tenemos los profesores que no pueden editar es decir, pueden asumir la instancia de un profesor incluso calificar a los estudiantes hacer todo lo de la clase pero no pueden alterar las actividades las actividades que haya puesto ya el otro profesor si ustedes así lo desean podemos tener el usuario guest o el usuario visitante el cual solo podrá ver y no podrá alterar nada con muy pocos privilegios así que en el mundo real tendremos tres usuarios el administrador, los usuarios profesores, los usuarios estudiantes digamos ahorita así que esto fue le picamos a permisos para abrir estas opciones vamos a aplicar la opción de asignar roles globales aquí podemos ver que tenemos un usuario administrador un usuario este profesor si queremos hacer que nuestro usuario administrador sea también un estudiante si vemos que aquí este podemos hacer de varios usuarios estudiantes así que en la derecha en este cuadro tenemos todos los estudiantes todos los usuarios registrados perdón así que vamos a agarrar aquí un grupo le ponemos a este botón que tiene el triángulo a la izquierda de agregar y en un momento nos asignará estos estos usuarios hacia la izquierda una columna hacia la izquierda y les habrá aplicado el rol de estudiantes si si quisiéramos rápidamente decir ah pues voy a ser este estudiante es muy bueno que va a ser mi asistente lo voy a hacer administrador me meto rápidamente aquí al menú contextual para asignar un usuario administrador y voy a elegir que nuestro simpático amigo Chano Juano sea también un usuario administrador de esta forma el director de la escuela puede ser el administrador y poner a sus coordinadores cuatro o cinco según requiera también con posibilidades de modificar el sistema con los cuidados que ya se habían mencionado al principio así que de esta forma creamos usuarios como administrador o de esta forma instruiremos a nuestros estudiantes a que se registren por sí solos y una vez que el sistema esté nutrido este con con varios este con una multitud de usuarios podemos con esta con esta interfase asignar quienes serán profesores quienes serán administradores etcétera etcétera si cuando tengamos una gran cantidad de usuarios tendremos tendremos la útil cuestión de búsqueda vamos a buscar aquí uno de los cuales tenemos por Juan aquí está sí resultados de la búsqueda un estudiante que se llama Juan ya ubico a la persona que buscaba ya lo hago también administrador o también profesor o lo que sea necesario pero ya que tengamos el sistema nutrido con un par de miles de usuarios va a ser importantísimo este cuadro para que ya sea por correo o por cualquier este entrada de su registro localizar a los potenciales potenciales usuarios sí así que le recomiendo ver este si no le quedó algo claro vea este video de nuevo y sígame como yo voy accediendo al sistema y dando los ejemplos usted también hágalo en su sistema de esta forma con práctica dominará esta cuestión de los usuarios